Hay que guardar silencio. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Qué? Señorita, ¿me? ¿Cuándo la ves a usted, despedida? Tito, no sirvo ni para limpiar cloacas. Creo que voy a terminar siendo domadora de leones o algo así. Ay, señora, ¿qué crees que vamos a cenar hoy? Porque yo no sé. ¿Qué cenamos ayer? ¡Su carita! Siento mucho. No tenía el dinero para pagarnos. Para comer. Ay, no, señora. No, 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 no. Ay, no, no llores. Mire, ay, mi papel tengo. Y para pañuelos necesitarles de... No, 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 señora. No, 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 no. No llore, no llore. Yo a usted la aprecio mucho. Y yo pienso que sí está medio loca, pero... Ya ha ganado la pañuelo. ¿Tú también estás duele, ¿no? Pero a ver, ¿qué tiene de depresivo una depresión? Sí. ¡Feliz Navidad! ¿Qué? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Pero... Si todavía no es tan... Pero, si aún cuentan cinco días para que llegue Santa Claus. Pero yo amo la Navidad. Ojalá fuera Navidad todo el tiempo. Ay, ay, ay. ¡Feliz Navidad! ¿Verdad? ¡La casa! ¡Feliz Navidad! 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 Para que pueda bajar las escaleras y las ventanas pronto vamos a decorar. La rica, 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 la rica. La rica, la rica, la rica, la rica. La rica, la rica, la rica. La rica, la rica, la rica. Buen día, es aquí la casa de la señorita Denys ¡Denys! Hola señorita Denys ¿Cómo son ustedes? Muy bien, dice el doctor que en cinco días ya tendré sensibilidad ¿Qué les parece nuestra namorada de la tarde? Es fenomenal, y me encantaría ser parte de ella Sinceramente, no he tenido paz Al pensar que por mi culpa usted perdió su trabajo No, no se preocupe, que para esto me pinto yo sola Soy un genio Y al tener sus manos entre las mías Me di cuenta que usted se merece mucho más que solo por pines ¿Y por qué no me presenta con sus amigos? Ah, oiga, él es el señor Ken John Batacán Señorita Denys, qué memoria A veces ni siquiera yo recuerdo mi nombre completo ¿Saben qué? Hoy voy a hacer su Santa Claus sorpresa Los invito a cenar al restaurante que ustedes elijan Yo también ¡Ay, mamá, su carita! Salístense, yo los estoy... Los abrigos, los abrigos Los abrigos ¿Están listos? ¡Sí! ¡Sí!